Amor a primera vista Pero lo malo que dices es que rápido las aburren Que edita se queda, mire Que edita, estarla escuchando Claro Quiero escuchar Pero y que tal la aborrecer ligera, Herminio? Yo no sé Y la dejaste enamorada, imagínate Yo no sé Yo no sé qué me harán, pero Qué será que tengo, pero si estoy Leño, la verdad Ya no te crees enamorar Lo más que pase Un mes, menos de un mes Después lo que hago es Las aburren y ganas de hablar Estás mal entonces, Herminio? La primera vez es que chatita se me enamoré Solo un par de años Y qué es lo que te llama la... Qué es lo que te impresiona de gatita? El nombre o qué? No, no, no ¿Qué es el nombre? Está bien bonita Sí Está bien chula No, pues Pero lo malo que... Y viene y nos casamos Dice Lo malo que ni siquiera le pregunto si está casada o soltera ¿Qué tal está casada? Ahí se me cargo No, está soltera Está soltera Entonces vos cae en la residencia del salvador o de Herminio? La residencia salvador No cae mal la residencia salvador Salvadoreños son bien bonitos ¿Las dos decís el Herminio? Las dos Peor si tiene y aquí también En serio Nos vamos a casar Herminio Nos casamos aquí en Nueva York Ya compré el anillo Ahí está el anillo Miren 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 aquí el anillo Ya compré el anillo Ahí está, miren Miren Yo no me doy el anillo En el reloj donde está Ahí lo ando de foto Ahí está Ahí donde está la hora Sí, Noah Ya tengo el anillo Cantate una canción pues Te la están pidiendo ¿Quién? No, muchacha Privada para Para gatita nomás Solo son privada Para una persona El público le gusta Claro, Herminio 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 Cántame una canción Pues hasta me voy a enamorar más Oh, de verdad Cántame una canción Escucha, tan ligera Se va a enamorar una canción No va a esperar Que esté un momento Conmigo para enamorar Sino que por la canción Ay, Dios Ya me está pegando Sueño, la verdad ¿Y trabajas mañana? Bramazo ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? Herminio Voy a que compre una buena cama Primero ¿Qué más con la que tengo? No aguanto La cama no importa Herminio Así que más cama A ella A ver Yo voy a ir de verdad Allí Aquí se voy Seguido Solo hay paso Metido No, ella está en Long Island Creo No, sí Ahí está Ella Si que eres famoso Mira cuánta gente Tienes conectada Mira Si hay un pincho en vivo No me conectan Dos personas Luego se ve La gente famosa Luego se ve Bueno Quiero estar Dice Vaya Me quieren estar con chatitas Acá Esta con gatitas Ya todos mis seguidores Se van a enamorar Dice Herminio Herminio Dicen ahí De que no te enamores De las salvadoreñas Porque pegamos ¿Cómo? Vuelva a decir de vuelta Vuelva a decir No Dice que no te enamores De las salvadoreñas Porque pegan Trampan pija al hombre Depende Cómo es Porque Depende Cómo se porte Se porta más Si no pueden ver Macán y Araú Sí Pero pueden escapar Si no se no No respeta Ya uno Capado Ya valió Y las catrachas ¿Cómo somos Herminio? Otras Papas Que esas ¿Cómo somos? Dice Dejar a uno Sin cosita No Todas El niño Ayuda Que son bravos Ni que era Dios Enojadísima ¿Y por gusto O sea no? No Por gusto Yolisa Dímelo ¿Y tú Celos a tu marido? Cuando me da Motivos Si no me da Motivos ¿No? ¿Y cómo sabes Que yo tengo Marido? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? Sí Ve Yo lo dije El macanazo No tiene Otro Voltero Sí Sí Tengo Tiene No Vaya Chatita Este gatita No tiene Está solterita No tengo ¿Qué? Marido Si tiene Marido Ya valillo No Estoy Soltera Ahí está Herminio Conquistátela Ya sé ¿Quién fue la que dijo? ¿Gatita ¿Gatita o quién? Yolisa No Yo no Yo aquí estoy Bueno Se vaya usted Sí Ya Entonces Bueno pues Nos vemos En otro en vivo Primero Dios Dale Dale Herminio Cuídate A veces no me quedo Otro mes más Sin hacer Ay Esa está tuya Echale ganas Echale ganas Seguí adelante Esa es mi idea Y consígueme una buena mujer Que Que me ayude a pensar Pero mujer Va Que me ayude a pensar Sí pues Yo quiero una mujer Que me ayude a pensar Pero si voy a tener una mujer Que Pero que te Que te ayude a pensar ¿En qué? A pensar Lo que voy a hacer No crees No crees No crees No crees Hay mujer que le ayuda a uno A pensar De uno De lo que va a hacer Si uno viene Pucha voy a comprar Esto La mujer le ayuda a uno Pensar Así Me entiendo Sí Me entiendo Pero pues no sea celosa Decimos Sí Que no sea celosa Que me deje tener Otras tres más Son bromas Bromeando Entonces Ella tiene que tener Tres más también No hay bromeando Que estoy Es broma Ok pues No Ya te seguí No sé tú Quieres seguirme Ok Ok Sí Ya te seguí Va Descansa Bye Hay que te Pases una Feliz noche Te cuidas Ok Bye 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 Me salgo Un saludo Para todos mis Seguidores Que los bendiga Siempre Los vemos A la próxima Un otro en vivo En otro envío Voy a meter Más personas Para que ustedes Se divierta La plática Yo los bendiga Siempre Me despido Pasen buenas Buenas noches Todos Me está diciendo Que Feliz noche Yo los bendiga A todos Pues Gracias 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 por Seguirme Gracias por Nos vemos A la próxima Subtitulado